¡Díaz! Porque buenos puede estar de más. Estoy harto de fingir que este es mi tono de voz. ¿Tú te crees que alguien se levanta por las mañanas hablando así? Hostia, estás los huevos, tíos. Vamos a ver. Me he reformado el horario. Es algo que os recomiendo fehacientemente, de feo. Porque la verdad es que se ve más feliz. Vengo a darme una vuelta en moto con el frío de la mañana congelándome el jepeto. He ido a hacer la compra, con lo cual, hoy es un día que iría al cielo. He desayunado nutritivamente, mediterráneamente, dos veces, eso sí, porque ayer no cené. Y además lo estoy estropeando aún más con el medio kilo de azúcar que me estoy metiendo porque no me gusta el café y necesito estar despierto. Se ve nitropotente, ¿eh? Bueno, veamos. Si me voy full equipando, tengo aquí anotado... ¡Hostia! El sorteo. Sí, me van a despedir de Instagaming, ¿vale? Tranquilos, no os voy a meter la intro y nada. Es que se me olvidó... Ya te llamaré. Se me olvidó deciros hace 15 días que hay un sorteo. Hay un sorteo, os lo voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Lo vas a dejar, ¿verdad, Billy? No se te va a olvidar dejarlo. A ella no se le olvidó dejarte. Deja el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Bueno, hay un sorteo, ¿vale? Hay un sorteo en el que podéis participar. Simplemente tenéis que hacer clic en el enlace y nada, pues podéis ganar el juego que os salga de los cojones de Instagaming. Así que por ahí os lo dejo, ¿vale? Es que claro, como no es algo obligatorio y que os beneficia solo a vosotros, pues se me olvida porque me dais igual. En fin, que os dejo por ahí el sorteo. Dicho esto, el vídeo de BeamNG Drive sobre el récord del mundo en River Rally está yendo bastante bien. Y muchos de vosotros me habéis venido con bastantes ideas interesantes porque 6 de menos BeamNG Drive... Madre mía, el Mediter... Alien 4. Me habéis venido con ideas bastante originales porque os mola mucho el formato de BeamNG Drive y os apetecía que volviese. Ojalá fuese una máquina que fuese capaz de hacer vídeos a voluntad y demás, pero no, sabéis que va por estado de anime y motivación. Bien, y ahora la verdad es que me apetece echarme un BeamNG. Así que tengo preparado para vosotros un vídeo que imagino que a raíz del título, la miniatura, las mayúsculas, el dame dinero, dame dinero... Ya sabréis más o menos de qué va, no joke. Vamos a coger un vehículo de rally en el videojuego que en concreto es de gasolina y voy a hacer una conversión a eléctrico para ver las diferencias entre un vehículo y otro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si también convierto mi volante en un pedazo de mierda por raguear y reventarlo. Y nada, en realidad no tengo mucho más que contaros, así que vamos allá. Ah, sí, por cierto, ¿habéis visto esto? O sea, el nuevo 911 GT3, esto es precioso. Y le han puesto la X esta en los pezones de censura. Amazing motion. Vale, os comento pues qué es lo que vamos a hacer en el juego. Con mi vida no tengo ni puta idea. Vamos a ir como siempre a Time Trial. Vamos a seleccionar el mapa de puta. No, esto no es puta, esto sí, de puta madre, sí. Vamos a seleccionar el layout de River Rally. Aquí está. Y por último de vehículo. Vale, aquí es donde las cosas ya cambian. Veréis, en la marca Cherrier está el vehículo de rally que utilizamos la última vez. Que sabéis que zumba un montón y que mola que te cagas y que es una especie de réplica de los WRC actuales. Sé que os lo está tapando la cara, pero seamos sinceros, es mejor ver mi cara, hombre, por favor. No es ego, es que venís aquí a vacilar y a partiros la polla de todo. Y os podéis reír mucho más de mi cara que del coche, así que... El problema es que cuando hagamos la conversión a vehículo eléctrico, por desgracia, el motor eléctrico solo puede encontrarse en el eje delantero. Entonces estaríamos convirtiendo el vehículo de tracción total a tracción delantera, lo cual inhabilitaría un poco la comparativa. Lo suyo es utilizar un tracción delantera de gasolina y simplemente convertirlo a eléctrico delantera de electrones y tontos de los cojones. Para eso, por desgracia, tenemos que ir a por esta aberración. No estaré grabando el vídeo con... Vale, vale, vale. De hecho, creo que no funciona, pero bueno. Sí que funcionaba. Pero bueno, vale. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de seleccionar el Vibeis, vamos a seleccionar el Cherrier... Ah, pues sí, eh. No, el Tograk, Tograk, Rascateoglu. El My Cherry Crash Tograk. Esa ha sido jodida, eh. Esa ha sido jodida, broma no opta para menores. Pero bueno, todos tenemos un pasado. Vamos a seleccionar el Tograk Amateur Rally Gravel. Amateur encima, aquí para el My Cherry Crash. Es un vehículo, joder, es bastante raro. O sea, yo me imagino que esto lo que trata de imitar es los coches más baratos de Rally que existen. Los que vendrían a ser los Rally 5 con la nueva categoría. Bueno, las nuevas especificaciones de Rally. Incluso los N de categoría extremadamente baja. O yo que sé, un coche de Rally Raid, de Rally Raid o de Dakar completamente de iniciación. Porque es que es ridículo, es ridículo. O sea, ya conozco este vehículo y es que ya no es que le falte potencia. Que por cierto viene en PlayStations, no sé si se ve, pero pone 167 PS. Me imagino que se especulará también con esta PlayStation. Voy a ver cómo es la conversión a caballos de potencia porque ya no lo recuerdo. Creo que era mínima. En efecto, o sea, es que casi que vamos a, vamos, a despreciar la diferencia de potencia de PS a caballos. ¿Vale? Imaginad que pone caballos. Mucho caballo este coche, eh, ojito. Desarrolla 265 Nm de fuerza. Es un buen par, un buen par de cojones. Junto con los 160 caballos de potencia que también desarrolla en revoluciones bastante altas. Por cierto, casi a las 6.000. De 0 a 100 en 8,2. O sea, por el amor de Dios. O sea, que es híbrido, pero tiene la batería y ya está, y no tiene potencia. Llevamos ahí la batería por si acaso. Son cifras ridículas. O sea, si fuese en grava, vale, pero en asfalto 0 a 100 en 8,2. En fin. Mira, el 0 a... ¿Me puedo masturbar en lo que hace el 0 a 200? ¿Es cojonudo? Las Gs de frenada 1,1. O sea, mi cuello sufre más Gs cuando pasa una CBR al lado y me giro a mirarla. Es ridículo, es ridículo. Y el power to weight ratio está en 8,29 kilogramos por caballo. Pesa 1.385 kilos. Así que seleccionamos el vehículo y vamos al rally. Vale, bienvenidos a puta. Aquí tenemos el vehículo en cuestión que, por cierto, les voy a pedir copyright porque acabo de caer en que me han robado el logotipo del canal para hacer los faros. Es horrible. Es un subebordillos tracción delantera de rally. Es la mezcla más extraña que... La verdad que no sé por qué han hecho el juego así. Había muchas más alternativas de hacer un R2 o algo por el estilo con otros chasis que trae el juego. Pero bueno, vale, si decidieron utilizar este, pues alright. El objetivo es ver qué cojones es más rápido. Si la versión de gasolina o la versión eléctrica en igualdad de condiciones, vaya. No obstante, como sé que sois unos quemados, vamos a mejorar un poquitín el rendimiento del vehículo. ¿Cómo? Pues como buen gallego haría, lo que vamos a hacer va a ser irnos al escape y, por supuesto, quitarlo completamente. Y así disfrutáis de un sonido un poco más... Ya se nota incluso al ralentí. ¡Hombre, mal no suena! Claro, yo buscando la cola de escape y la acabo de quitar. Entonces, vamos a hacer una prueba inicial en la cual voy a hacer el recorrido de River Rally. Lo voy a dar todo, lógicamente. Vamos a familiarizarnos un poco con el vehículo. Y luego vamos a cambiarle el motor. Así que nada, le vamos a ir dando aquí a start. Y vamos allá. Es automático, por cierto. Pero bueno, lo voy a poner en modo manual. Secuencial de... Bueno, secuencial de doble embrague, vaya. Pero vamos, esto beneficia mucho al vehículo porque, lógicamente, un eléctrico, al no tener que andar cambiando de marcha, vaya cepo. Válgame, vaya cepo. Y encima no cabe por el puto sitio. Menudo vallenato. Más que un rally... O sea, más que el River Rally va a ser el Ocean Rally porque... ¿Quién ha dejado esa ballena varada en el puto río del... Es que... Qué horror. Qué horror. Se siente como un mamotreto obeso. Madre mía. Joder. Se siente muy chungo, muy chungo. Y de cargar tantos polígonos me está brickeando el PC, yo creo, ¿eh? Madre mía, el delantera, tú. Dios, y ese salto es lo peor. Qué lento. Más lento que un ruido de mierda. Se hace bastante desagradable la conducción. Pero vamos, lo que os estaba comentando. El tema es que los eléctricos, al no tener marchas, no es así para todos. No voy a hacer trampas, por cierto. No, no ha hecho... En fin, lo que os estaba diciendo antes de que me patrocinase Maffer, ¿eh? Es... Bueno, lo primero, que no voy a hacer trampas. No voy a utilizar atajos ni cosas por el estilo. Y lo segundo, que los eléctricos, al no tener marchas... No todos, algunos sí que tienen marchas. Pero, por lo general, al tener una única marcha... Como los coches CVT, o más bien marchas infinitas en este caso, pero bueno. Tienen un beneficio de tiempo en que no tienen que cambiar de marcha. Y eso forma parte de la magia de los eléctricos, por así decirlo. Así que quería aprovecharlo. Pero no se va a notar apenas porque este trasto tiene un cambio de doble embrague. Y el cambio de marcha lo hace en lo que tardas tú... En... En romper con tu novia en cuanto te ve el gépeto. Así que... Eso... Lo vamos a dejar de lado. Ya queda poquito para terminar el relíme. Tengo un poco de staten en el juego. Me imagino que en el vídeo también lo habrán. Ya veré por qué está ocurriendo y lo intentaré solucionar. No, mentira. Pero... Pero no sé por qué está ocurriendo. Y esto es lento, aburrido. El 0 a 100, por cierto, lo hemos hecho en 8 segundos. Buah, qué librada, qué libradota. Casi que hasta hemos ganado tiempo ahí por haberme abierto. ¡No! Joder. Joder, para ser tan fácil me lo está poniendo bastante complicado el coche, ¿eh? Mira que es una tontería. Pero... No te vayas largo, no te vayas largo. ¿Cómo pierde el eje trasero? Se nota que tiene muy poca carga los neumáticos traseros. Esta hora de día parece un puto cliché del canal, pero bueno. Y el 0 a 100 lo ha hecho en 8 segundos. En el intento que acabo de hacer. Así que de momento tenemos un tiempo de 2-0-4-2-6-8. Ahora lo que voy a hacer va a ser entrenar. Voy a ver qué tiempo soy capaz de hacer dándolo todo. Y nada, os dejaré con el tiempo final. Ah, va muy guapo eso de hacer... Ojalá en el casino sea igual. ¿Por qué no lo llaman el rally de me cago en tus muertos? Madre mía. Estoy por si talarlo y decorarlo como árbol de Navidad, macho. Puto arbusto. Es que es raro porque hay que meterle mucho volante. Hay que meter mucho volante. Es igual que en el dirt. En el dirt a los delanteros también hay que meterles mucho volante para ganar tiempo. La verdad que supongo que eso está bien hecho. Mirad, a fondo, volante. Y así aprovechamos un poco más también las ruedas traseras. Vale. 2-0-1-4-2-7. La verdad que esto parece un tiempo bastante decente. ¿Sí? 2-0-1-4-2-7. Es un muy buen tiempo por lo que he podido ver. Entonces, aquí es donde empieza ahora la salsa del vídeo. El salseo. Vamos a coger y le vamos a conectar la batería de un puto Nokia. ¿Vale? 1-8-1. Venimos aquí a configuración del vehículo. Nos vamos a... You can do whatever you want with my body. Y acto seguido lo que vamos a hacer va a ser... Esto siempre se nos olvida, pero el tanque de gasolina lo vamos a mandar a la mierda y vamos a meterle un pack de baterías de 75 kWh. Acto seguido, lo siguiente que vamos a hacer va a ser irnos al motor. Aquí, en motor. Y vamos a seleccionar motor eléctrico delantero. Básicamente, lo que hemos hecho ha sido meterle el motor eléctrico de la versión Bybase E. Esta, como podéis ver, tiene casi 200 kb. Bueno, no podéis verlo, ¿no? No podéis verlo. Vale, pues ya os lo digo yo. Tiene 196, ¿vale? Pero Billy tiene más potencia. Claro que va a ganar. Es que joder. Bien, los M3-4-6. Me encantaba ponerle una lata de Coca-Cola a mi puta bicicleta de pequeño para que hiciese ruido. Ya, nene. No es tan simple. De hecho, si vamos al peso del Bybase E, vamos a ver que pesa 1.700 kilos. O sea, las baterías pesan más que mi GP, ¿vale? Así que lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. De hecho, si te fijas, la relación peso-potencia del Bybase E es de 8,60 kg por caballo. No obstante, yo sigo convencido de que el eléctrico debería ganar. Va a tener casi la misma o incluso peor relación peso-potencia. Y en vehículos de tan pocas prestaciones no influye mucho el tema de que sea eléctrico. Especialmente si es delantera. Pero yo creo que vamos a tener un claro beneficio. Veréis, una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos es que tienen el par constante. Os lo podría enseñar en automático, ahora que lo pienso. Si me acuerdo, lo meteré al final del vídeo. Y si no, pues no. Os conformaréis con esta explicación. Pero básicamente, cuando te dicen que tu coche tiene tantos newton metro de par, tanta potencia, es a unas revoluciones. Por eso tu coche, si vas a 1.000 revoluciones por minuto y le metes pedal a fondo, no corre. Bueno, el mío no corre en ninguna revolución. Pero básicamente eso es lo que ocurre. Tu coche tiene que ir a un determinado régimen para alcanzar dicha potencia o par motor máximo. Tu coche a lo mejor en 1.000 revoluciones por minuto tiene 10 caballos, a 2.000 tiene 20 caballos, a 3.000 tiene 30. A ver, esto es muy lineal, esto no es así en la práctica. El par de los eléctricos, está mal decirlo. Siempre es el mismo. Esto no es verdad. Pero sí que es cierto que es mucho más constante, mucho más lineal, por así decirlo, que en un vehículo de combustión interna. Bueno, en un motor de combustión interna. Y el tema es que eso da lugar a un motor mucho más elástico y mucho más reactivo. ¿Conocéis esa sensación de cuando entra el turbo en el coche y dices, wow, y te vayas al resinto? Pues en un eléctrico es así, pero todo el rato. Todo el puto rato. Estás en parado, metes zapatazo y zumba que flipas. Es algo cojonudo de los eléctricos. El rendimiento, algo bueno tenían que tener, coño. Que ojo, ¿sabéis que yo soy full eléctrico y que me encanta la electrificación y que me encantan los coches eléctricos? ¿Sabéis que no soy tan talibán como lo que hay por ahí? Prefiero un mundo sin ruido a que se acabe el mundo, tío. Pero sí que es cierto que también pienso que los vehículos de competición tienen que emocionar. Y emocionar se viene de emoción, emociones, sentimientos. Tienes un sentido que desaparecen los vehículos eléctricos y es el oído. La audición es una putada. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que me gustaría que hubiese más iniciativas eléctricas en el mundo de la competición y tal. Porque los motores eléctricos, chicos, de verdad, esto lo estudié y se hacen como churros. Los chinos van a entrar en el mercado del automóvil, no sabéis a qué ritmo. Los hacen como churros. Los coches quedan hiper baratos. Los motores no son tan complejos como uno de combustión interna. A ver, podría estar hablando de vehículos eléctricos mucho rato, pero sea lo que habéis venido. Así que la premisa es simple. Ahora el vehículo debería escarbar en el suelo como un cabrón. Lo cual en los vehículos de Arlea se busca bastante. Porque la capa inicial es prácticamente suciedad. Y según escarbas, vas quitando la suciedad. Y accedes a una zona del asfalto, ya cuando has escarbado, que tiene más agarre. En mi caso sería un vehículo suicida porque lo que haría sería escarbar mi propia tumba. Pero bueno, sin más dilatación, que algunos ya me decís, es dilación, no dilatación. Y yo, madre mía. ¡Ay! Que te van a canear y te van a robar la sandwichera a ti. Uno nuevo. All right, let's go. Subí ese volumen para escuchar mis gemidos. No otra cosa porque... Se hace durillo, eh. Seamos sinceros, se hace durillo. O sea, es que me da hasta por bajar el tono de voz. O sea, ya no me sale el gritar porque es que no... No tengo ningún sonido de... ¡Cuidado que me le trocuto! Va a ser muy duro ver esto en los tramos, tío. Va a ser muy duro. O sea, yo lo siento. Pero yo como espectador... Yo voy a un rally y me ponen esta mierda y... Joder, es que es jodido, eh. Mira cómo escarba el cabrón. Mira, mira, mira cómo se ha enderezado la parte delantera al acelerar del par que tiene. Ya desde Revoluciones Bajas. Madre mía. A ver, lo de que el par constante... Voy a intentar ignorar el hecho de que estamos montados en una lavadora. Y decidís de mi escoda por ser bajar la bajadora. Sí, sí, ríete mientras puedas. Ríete mientras puedas. Madre mía, cómo escarba esto tú. Dios. A ver, el tema del par constante no es del todo cierto. De hecho, podréis ver que hay muchos vehículos eléctricos que sí que tienen marchas para poder estar el máximo tiempo posible en la franja de... Oye, pues va a 130 el trasto, eh. No es muy distinto del anterior. Madre mía, se nota cómo pesa esto. Frena. Dios. Hay cielos. ¡Hay cielos! Mira cómo ha hecho el ganchillo ahí. ¡Dios! Claro, por otro lado, no se puede... O sea, no... Padre mía. No se ahoga el motor porque, claro, no hay combustible. No hay... ¡Ah! ¡Ah! Hostia puta, qué mierdón, eh. Qué mierdón. Pero bueno, es un experimento interesante. Es un experimento interesante. No olvidemos que aunque tengamos más potencia tenemos mucho peso más. Calculo que unos 100 o 200 kilos más. Porque lógicamente el peso que... Madre mía, cómo corre esto tú. ¡Ay! Un poco abierto. Madre mía, es que es muy impredecible. Se nota que ahora el reparto de pesos es distinto. Entonces pega como más latigazos. Se nota que el vehículo está hecho para no llevar este motor en concreto. Entonces la cosa cambia, pero... ¡Oh! Venga, venga, mete el coche ahí. ¿Veis cómo ahora girando, haciendo full lock de volante ya no enrosca igual? Es distinto, es más impredecible. Como que le cuesta más enroscar, pero cuando enrosca, enrosca bien. Pero bueno, vale. 2, 0, 4, 0, 90. De momento ha hecho mejor tiempo. Si bien es cierto que... Joder. Ya venía de practicar con el otro. La verdad que ha sido peor tiempo de lo que me esperaba. Voy a estar entrenando un poco y a ver si soy capaz de bajar el otro tiempo. El 0 a 100 lo hace más rápido. Un pelín más rápido. Lo ha hecho más o menos tres décimas o medio segundo más rápido que el motor. De gasolina. Pero es lo que os digo. Afecta tanto el manejo. Afecta mucho más de lo que me esperaba, la verdad. Honestamente. Pero desde luego el vehículo ahora tiene mejor aceleración. Velocidad punta no tanto. Porque los vehículos eléctricos tienen un rendimiento que se merma bastante con... Joder. Tened en cuenta que están muy limitados por el tema de las baterías y la autonomía. Y entonces el problema que da eso es... ¡Wow! El problema que da eso es que cuanto mayor es la velocidad punta, mayores en la fuerza con la que el aire nos impacta. Y más demanda tiene el motor de energía. Eso hace que nos fumemos la batería, vamos. Como cuando os echabais el Candy Crush en el tuto. O sea... Aunque bueno, no. Ya ni Candy Crush ni... Hostia. Si vosotros ya tenéis Call of Duty y todo eso en el móvil. Qué cabrones, tío. Qué cabrones. Y yo que tenía el Snake, el puto juego de la serpiente. Y vosotros que tenéis ahí la PlayStation en el móvil. Sois unos cabrones, tío. Echadle un vistazo a esto. La buena... No tracción delantera, sino atracción delantera. ¡Dios! ¡Dios! A tope de full de power de mango. ¡Dios! ¡Qué horror! Es la mierda más insípida que he probado en mi vida. O sea, es que... Prefiero que me disparen con un Taser. Ya puestos a pasarnos a lo eléctrico, pero... ¡Oh! Vale. Es que el problema es que hasta aquí vamos bien. Vamos muy bien. Pero el problema es que... Llegamos a zonas ya de alta velocidad... Y el coche no corre. Sencillamente no corre. No puede. No puede porque no... Bueno, pues no corre porque acabo de siniestrarlo. Me cago en la puta. Voy a hacer un puto crowdfunding para que talen ese arbusto. Vale. ¡Oh! ¡644! Mi número favorito. All right. Nice. Buen tiempo. Dos minutos, 644. Pero en gran parte ha sido gracias a esa especie de estrategia en la cual he entrado a dos ruedas en el río y eso me ha frenado menos el vehículo. Estoy medio dormido. Estoy medio dormido. O sea, no puedo expresar lo aburrido que... O sea, es la cosa más fácil de llevar que he probado en mi vida. Está tirado. Está tirado. O sea, hay una elasticidad brutal. Hay una relación directa entre lo que... ¿Quieres el 50% de la potencia? Pisas el pedal al 50%. Punto. No hay turbos. No hay nada. Es... Es un coñazo. Y acabas de escuchar... O sea, aparecen palos de agua de estos que hacen los niños de... El sonido de las piedras golpeando por abajo. La madre que me parió. El copiloto me va a tener que ir dando capones para ir despertándome, tío. Es descomunal lo aburrido que es. Pero aún más descomunal es lo constante que es este vehículo. No creo que sea más rápido que el de combustión interna. En promedio sí, pero en tiempo no. Es más, creo que con todo lo que he practicado ahora con el eléctrico, bajaría bastante el tiempo que hemos hecho con el motor de combustión. El 201-427. Lo que pasa es que todos estos tiempos... 202-0, 202-1, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 8... O sea, es... Todos estos 202 los he hecho ahora con el eléctrico. Era todo el rato constantemente. 202-202-202. Es muy fácil de llevar, muy fácil de dominar. La verdad que los botones eléctricos estos son flipantes. Pero vaya coñazo, ¿eh? He hecho de menos un poco un sonido ahí a engranaje recto, coño, como tiene el Nioh EP9. Fijaos, no todos los... O sea, no todos los coches eléctricos suenan mal. Bueno, y con sonar mal me refiero a que no suenan, ¿no? Pero si nos venimos aquí a mi vehículo eléctrico favorito, por lo menos a nivel estético... Podemos ver la vuelta del Nioh EP9. Es la puta hostia, es la puta hostia. Pero tiene un sonido eléctrico muy agresivo. Escuchad esto, ya veréis. Tiene como... Hay tal sensación de que es de combustión interna, tío. Cuando va en altas. Ya veréis. Tiene un sonido ahí bastante curioso. La verdad que me quedo con las ganas de... Si conocéis de algún mod de Assetto Corsa o por el estilo que permite utilizar un vehículo eléctrico en rally. O pues eso, vehículos eléctricos en general para Assetto Corsa. Estaría guapo porque sin mal no recuerdo, no sé si era un Corsa o un Adam o qué. Pero creo que Opel ya tenía listo un proyecto. Lo voy a buscar, ¿qué cojones? Veamos, lo acabo de buscar y es, en efecto, el Corsa. No esperaba menos. Tienen que vender este nuevo vehículo. Santa madre de Dios. Vale, vamos a ver qué tal. Hostia puta. Es que no puedes empezar un vídeo con un Evo derrapando. No puedes empezar un vídeo. Aunque sea dentro del canal, si vas a hablar de vehículos eléctricos, mal asunto. A ver, vale, vamos a ver qué tal. Venga. Es como si estuvieses estrangulando una ardilla. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo va la Renfe, tú? Más que Renfe, es Repro. Ren Fernando Alonso. Es que al menos si no tuviese ese... Como si fuese un vehículo radiocontrol, tío. Es una pena. O sea, mola, mola. Es algo que simplemente implementaría para las categorías inferiores, honestamente. A ver, al final esto va de guita, ¿vale? Yo no... O sea, a todo el mundo se le pudo ocurrir una idea mejor para mejorar el Mundial de Rally. Pero al final aquí manda la guita. No olvidemos que esto es promoción para las marcas. Opel quiere vender su nuevo Corsa eléctrico. Así que, lógicamente, el vehículo de rally lo hace en eléctrico. Pero esto es algo que vería más para categorías de iniciación y tal. Para que mucha gente se pueda apuntar, ¿sabes? Categorías a las que, independientemente de que hagan ruido o no, no se les presta atención prácticamente. Y es una putada. Así que, ¿por qué no experimentar? Venga, vamos a aplicar ahí los... Joder. Y luego ya las altas, pues... Que además que sean más complicadas. Porque los jovencitos y tal tienen menos nivel. Pues con los eléctricos, desde luego, es bastante más fácil. A ver si está para Seto. No, no está. ¡Oh, este me suena este tío! ¿Pero qué cojones? Jimmy Pro... ¿Eh? Francesco Proventini. O sea, la mía prima volta. La guita de una fórmula de generación. Esto... Esto... Y Tortellini, Ferrari, yo qué sé, tío. Ahora es italiano. Madre mía, la hipocresía. Que en un juego que se llama Seto Corsa no hay un Opel Corsa. En fin, no me toquéis los cojones que os voy a venir con el temita del Corsa. El otro era de combustible y tampoco lo vi venir, ¿vale? En fin, lo dicho. Soso, insípido. Pero mola que te cagas. Y honestamente, teniendo en cuenta que en los rallies tienes que reservar bastante y luchar contra los elementos y tienes que ir... Yo creo que los eléctricos podrían dar bastante por el culo a los vehículos de combustible interna. Mucho. Porque al final no vas al 100% en un rally. Cuando vas al 100% te estrellas. Ese es el principal problema que tienen los pilotos de F1 cuando pasan al rally. Que se pegan unas hostias... Esto es una supervivencia. Los juegos del hambre, nenes. Y poder tener un vehículo con el que es muy fácil comunicarse y sentirse uno... Algunos estaréis un poco enfadados con la comparativa. Porque claro, es que has dicho que pesaba más. Pero estabas viendo el peso del de serie contra el de rally. No, hombre. Teniendo en cuenta un pequeño margen de peso, ¿vale? Y además está el Top Crack, este QE. Que es tracción total. Y pesa 2 toneladas. Y tiene como 400 caballos. Ya, nene. Pero esto no es para irte a un rally. Bueno, sí. Es para llevarte a los niños a un rally. No es un coche de rally. Le voy a dar una vuelta por curiosidad para ver cuánto zumba. Pero bueno. Vale. Este ya es tracción total. Madre mía, qué interior. ¡Oh, Dios mío! Me recuerda a los Lexus de cuando yo trabajaba. Madre mía. Power, Eco, Charge. ¡Oh, madre mía, Dios! Overclock, Overclock. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Venga, vamos a probarlo en directo. Ya está. A ver. A ver qué tal va esto. Madre mía, no corre nada. Control de tracción. Control de tracción en un rally. Mire usted qué bien. Ahora zumba más, ¿eh? Se nota que... ¡Ay, Dios! No gira nada. Vamos, gira ahí, cabrón. Pues no corre mucho más para tener casi 400 caballos, ¿eh? Honestamente. ¡Madre mía! Para llevarte a los niños al funeral, básicamente. Dios, lo he convertido en un McLaren Speedtail. Vale, le he puesto suspensiones de rally. Vamos a ver qué tal ahora. Ah, y le he quitado las ayudas. O sea, ahora ya patina todo lo que tú quieras. O sea, madre mía, se nota que zumba más, ¿eh? Joder, se nota que zumba... Tengo curiosidad. Espérate, vamos a ver en cuanto hacemos el 0 a 100. Let's go. Una, dos y tres. Vamos allá. Vale, tenemos el tiempo arriba a la derecha. Vosotros no lo veis, no pasa nada. Y 100. ¡Joder! Cuatro segundos y medio hemos tardado en coger... ¡Hostia! Cuatro segundos y medio. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Ahora va bastante mejor. Gracias a las suspensiones de rally. Y la verdad que va mucho más por su sitio que el... Que el... Que el de rally. Honestamente. O sea, oh, 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 oh. Vale, 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 vale. All right. Lo que pasa es que, claro, esto es una tontería. Esto es un poco un picio que... ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! El paralelo del Fabio se me ha quedado. Sí, sí, va de lado el coche, ¿eh? Va de lado, va de lado, va de lado. Está roto, está roto, está roto. ¡Dios! Vale, yo creo que... ¡Joder! Madre mía. Bueno, la buena noticia es que nuestro maletero ahora es una piscina. Pero yo creo que esto se puede acabar, ¿eh? Joder, es que como corre desde cero. Y eso con todo roto, ¿eh? Es que está partido por todos lados el vehículo. Está... ¡Madre mía, mira, va de lado! Así se me quedó el Fabio. ¡Fuera, coña! Mira, mira, mira. ¿Veis que va de lado? Con el volante girado. O sea, así se me quedó el Fabio cuando me os tiraron en la rotonda. Así ya no. Esto ya fue más rollo la moto. Bueno, pues no, pues no voy a atrever al rally lógicamente. En fin, creo que se ha dado ya bastante palique, nenes. Todos los experimentos que me pedís en BIMG Drive son bienvenidos. Yo os estoy de acuerdo con vosotros en que es un videojuego que está bastante desaprovechado. Sé que hay aviones, sé que hay un montón de cosas, pero a mí me molan más cosas. Pues eso, que os llamen la atención y sobre todo que puedan aprovechar los pocos conocimientos que tengo yo sobre automoción gracias al grado. ¡Madre mía, el techo solar! El aire acondicionado, ¿qué? Vale, pues despediros de los mamotretos estos. ¡Madre mía! Ojalá saquen un DLC o algo de rally, tío. BIMG Rally, no BIMG Drive. BIMG Rally. La verdad que es un sueño húmedo, tío. Le podría dar tantas posibilidades al videojuego, pero bueno. En fin. Tendremos que jugar más con el tema de la gravedad y demás en este videojuego. No sé. Tengo bastantes cosas planeadas. Quiero grabar. Tal vez grabe ahora un video, tal vez en Palme, y grabe un video directamente de Fórmula 1 en lluvia versus Fórmula 2 en seco. A ver cuál gana. Este tipo de experimentos sabéis que me flipa. Cosa que nunca he tenido, por cierto, es porque a los eléctricos les ponen siempre este color como electrón. Es azul, es electrón, ¿sabes? Y tiene pokémons de esos. Y pokémon esmeralda en las llantas. Y azul, y te he dicho que azul. Y mira cómo no tiene entradas de aire porque no necesita refrigerar. Cosa que es mentira porque las baterías se calientan, que flipas. Y tienen anticongelante estos vehículos. Aquí os lo puedo asegurar. Pero bueno, vale. No sé. Marketing hay que ser. En un futuro cambiará, supongo. No lo sé. Vamos a hacer una última cosa. Me apetece aplastar el eléctrico, así que creo que le voy a intentar tirar un piano. Vale, a ver si aprendo. Porque, eh, no sé si habrá por ahí algún tutorial sobre cómo dejar coches en el aire para que caigan y aplasten a otros. Sabéis que yo no sé nada de comandos de BVD Drive. Pero bueno. Spawn new piano. Y a ver si... Bueno, al menos ahora, al menos ahora suena. Yo también me estoy preguntando qué cojones ha sido eso. En cualquier caso, vamos a arreglarlo. Revientalo contra algo. ¡Toma! Tomar por culo. ¡Dios! Bueno, y tú también. ¿Qué cojones? Vete a la mierda. Si al fin y al cabo sois subs. Eléctrico de gasolina eres un sub. Revientalo. ¡Vamos! 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 Joder, qué dura está la jaula, eh. Está dura la... ¡Madre mía! Fijaos en la diferencia entre coche con jaula, ¿vale? Como podéis ver, ha quedado completamente doblado, ha enrevesado. De hecho, suele quedar así los coches de rally cuando tienen un vuelco. Fijaos cómo ha quedado. ¡Y fijaos cómo ha quedado el eléctrico! ¡Hasta luego, tú! Ahora sí. Esto es como la PlayStation. Tú eres slim, tú. La batería slim. Bueno, nene. Sí, hasta aquí el vídeo de hoy y la chatarra de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha molado, recordad dejar por ahí un likeazo. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sé. Todo el mundo lo pide, así que ¿por qué iba a ser yo menos? Yo qué sé. Tienes ahí like o dislike o lo que te apetezca dejar. A mí me da igual. Dicho esto, recordad que tenéis también... Hombre, si dejas like, participa en la encuesta. Si dejas dislike, no seas desgraciado, ¿no? Pero tenéis... La encuesta no, el sorteo, perdón. Tenéis el sorteo tanto en la descripción como en el primer comentario. Y nada, pues que paséis un buen día, nenes. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad y sayonara. Y dejad por ahí recommendations, ¿eh? Bueno, nenes. Os dejo por aquí a Heiki. El alien de iRacing bailante, no parlante. Mira cómo baila. Toma, baile el Fortnite, cojones. ¡Soy yo contigo! En fin, nenes. Si os ha gustado, si no os ha disgustado más bien el vídeo, dadle a like. Dadle a like. Suscríbete para más contenido así. Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés. El que no apoya no folla. Así que tenéis el Twitch por si quieres apoyar. No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo. Pero, oye, pues, no sé. A lo mejor puedes financiármelos a mí. Dicho esto, tienes también el Instagram donde aviso a los directos. Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver. Y donde finjo es el normal. Y Twitter donde me quejo de la vida. Un abrazo muy fuerte, soldados. Y sayonara. Y podría dejar este outro para más vídeos. ¡Bomba, bomba, bomba, para siempre! ¡Baila, baila y goza! ¡Mi bomba puertorriqueña! ¡Bomba, bomba!